Bueno, y el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez, ha mencionado que en Honduras existe una ingobernabilidad de parte del actual gobierno, ya que asegura que únicamente se están preocupando por imponer una dictadura y no por solventar la crisis del país. El hondureño se está quedando vacía por falta de previsiones y porque esta gente no está pensando en la solución de los problemas de Honduras, sino que está pegando la solución simplemente de ellos, de quedarse en el poder para siempre, llevarnos a una dictadura tipo Venezuela y Cuba. Mire, da pesar y al mismo tiempo coraje. A mí me da coraje como patriota, como hondureño, ver la actitud de gente que llegó al poder no para ayudar a la gente, no para resolver los problemas de los hondureños, sino que llegó para ir a buscar beneficio personal, para querer instalar una dictadura.